¿Qué pasa, Sofía? Qué broma, chiqui, ancianos. Hoy les vengo a hablar del mundo deportivo del espectáculo. Pues, Carmelita, Carmelita, su contemporánea, casi sufrió una caída en una conferencia de prensa en el Club Dorado de Sinaloa. Sí, siendo su contemporáneo. Esa Carmelita, Salinas. Esa Carmelita. Chequen esto. Es Maradona, va a una conferencia de prensa, se va a sentar. Y lo intenta, y lo intenta. No puede. Y lo intenta. Es que la silla tiene miedo. Ahora, en defensa del amigo este, Maradona, a cualquiera le puede pasar eso al sentarse. ¿A cualquiera? Sí, a cualquiera que lleve más de 10 años metiéndose coca y alcohol en esas cantidades. Sí, pues, sí. ¿Es que por qué le ponen una silla a Diego Armando lo que le gusta son las periqueras? No, no. A ver, a ver, a ver. Es que la neta lo que pasó fue que le dejaron una raya en la silla y así la aspira, maestras. O sea, le hace... Ah, Diego Armando, el chupatruza. Ahora, el problema en realidad es el uniforme de dorados. O sea, como que no le sienta bien al vampiro. O sea, no le queda del todo. ¿Y qué más? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.